Música Y así les aplaudamos con un abrazo de Santa Reyes de Chiquilazana Para toda la raza que se viene desde los Estados Unidos Música Y los abrazos Música Y así les aplaudimos con un abrazo de Santa Reyes de Chiquilazana Música Y así les aplaudimos con un abrazo de Santa Reyes de Chiquilazana Música Y así les aplaudimos con un abrazo de Santa Reyes de Chiquilazana Música y ahora nos vemos en la luz y seguimos apateándole, seguimos bailándole, entregándole una música compadrito